Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a AEN Meridiano, un gran placer participar con ustedes en esta jornada de el lunes, comenzando la semana 31 de octubre, último día del décimo mes del año, pero es el primer día de trabajo de la semana, aquí estamos Don Edmundo. Don Freddy, ¿todo bien? Todo muy bien. Ay, qué bien, usted sabe que lo pasó bien. Ay, tranquilo, por lo menos descansé. El fin de semana, bueno, empezó el final de las Grandes Ligas. Sí, lo he estado viendo, lo he estado viendo. Y yo vi esos dos partidos, vi también una cartelera de artes marciales, perdió al que yo iba. Ajá. Sí, sí, le dieron una salsa. Y también vi en una cartera ahí de, o sea, hubo mucho, mucho deporte. No, y mucho espectáculo artístico también aquí en el país. Sí, sí, sí. Si hay deporte, yo la paso bien, porque ahí me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues le cuento que el fin de semana fue lluvioso en casi todo el país, muchas provincias en estado de alerta en ocasión de la lluvia provocada por una vaguada y otro fenómeno asociado a lo que es la temporada ciclónica. De toda manera, no hubo mayores daños pese a la intensidad de la lluvia, porque llovió bastante. Pero sí el reporte de muchos caminos rurales dañados, que el agua daña los caminos, y también viendo cómo algunas de las actividades deportivas colapsaron, porque no se puede hacer el béisbol cuando es tiempo de lluvia. Pero nada, yo veo la sociedad dominicana bien encaminada en lo que es su evolución. O sea, la lluvia no para mis fiestas, como dicen. Allí a Elisei blanqueó a Don Freddy ayer. Sí, a Elisei. Está fuerte Elisei. Elisei volvió al primer lugar después que las águilas estuvieron varios días. En primer lugar, ahora las águilas están en segundo. Pero interesante sigue siendo ese torneo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no hay nada en el mundo que no tenga algo negativo, ni nada que sea tan negativo que no tenga algo bueno, como dicen por ahí. Y aunque sí, ciertamente estamos pidiendo un poco de lluvia para amainar un poco el calor, pero no cabe duda que eso impacta, especialmente en los deportes que se hacen en el libro, como en el caso del béisbol, que es nuestro deporte favorito. Aunque, por supuesto, para tratar en Estados Unidos de manera muy particular, para tratar de contrarrestar un poco la nieve y las temperaturas así, esto es por lo natural. En Estados Unidos hay muchos parques techados, pero eso no existe en la República Dominicana. No, 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 aquí todavía no. Aquí techado nada más tenemos la media naranja. Bueno, pero eso es propio del baloncesto. Y algunos clubes tienen su cancha techada. No, no, prácticamente los clubes importantes del país, San Carlos, San Lázaro, el Mauricio Báez, los Prados, Narcos, todo eso tienen, que tienen equipos superiores de baloncesto, también tienen su cancha techada, muy bonita, y acondicionada. Mire, quiero brevemente darle un vistazo a lo que es el informe de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública en ocasión de la pandemia del coronavirus, que todavía sigue molestando a la humanidad a nivel del mundo entero. Aquí, sin embargo, eso está bastante controlado. El informe de hoy apenas reporta 18 nuevos casos de contagios, cero muertes, la positividad diaria bien bajita, la ocupación hospitalaria por esa enfermedad es cero, y estamos muy bien en eso. Sin embargo, he visto reiterada denuncia de lugareños de Dajabón, frontera norte, donde el Ministerio de Salud Pública informó desde el pasado jueves, viernes y sábado, de que varios casos de diarrea aguda que se han presentado en el hospital de Dajabón no son de cólera, como la gente del mismo pueblo de Dajabón afirma que esto está lleno de cólera. Y volvió el Ministerio de Salud Pública a decir, no tenemos indicios, y así lo revelan las investigaciones, de que esos casos de diarrea en Dajabón sean cólera. Y hay que creerle a las autoridades, porque ellos son los que tienen el control de eso y no pierden más y engañan a la población ocultándole la certidumbre de un rumor que anda y que causa intranquilidad. Sí, bueno, no obstante, para evitar el rumor, que parece que es infundado, de parte de los ciudadanos de Dajabón. Pero yo creo que el Ministerio de Salud debe hacer una explicación como más clara para despejar todas las dudas que se han vertido en torno a este brote de diarrea que ha aparecido, porque el tema es, don Freddy, que se parece mucho a uno de los síntomas que hay del cólera. Entonces, como la gente evidentemente tiene que tener temor porque el cólera es mortal, entonces la gente se asusta. Así que yo lo que creo es que el Ministerio de Salud Pública debe de mantener una buena política de comunicación para despejar las dudas y los temores que tienen especialmente los residentes de Dajabón. Así es. Mire, Mundo, nuestro televidente también, quiero hacerme eco de una información que se ha hecho viral durante el fin de semana y que justamente hablando aquí, antes de iniciar el espacio, me decía nuestro colaborador y camarógrafo que el caso de Honguito, que es el que me quiero referir, tiene 3 millones de views. ¿Qué pasó con Honguito? Bueno, ese muchacho que saltó de ser delíbere a hacer música de esta descompuesta que hay ahora en el ambiente, ha tenido buena aceptación de los sectores populares al que él pertenece y se ha vuelto una figura artística de esa música que a mí no me gusta, pero que a un segmento de la población sí le gusta. Y este muchacho, con poca capacidad de orientación, probablemente sea un analfabeto integral, bueno, pues ha conseguido dinero, ha conseguido carros y ese tipo de cosas y el vehículo en que él viajaba, mucha gente dice que el vehículo que él conducía mató a una persona en la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Obando. Él se dio a la fuga y frente a que hay cámaras por el sector, se localizó y la policía le hizo una invitación a que se entregara. Él se entregó, allá en la policía dijo que el vehículo que mató a la persona fue un accidente, él no lo conducía, sino que él iba en ese vehículo y presentó entonces la policía el conductor del vehículo, que se hizo responsable. Ese es un truco que se utiliza normalmente. Gente que no quiere responsabilizar, le busca a alguien que le represente y esas personas dicen, yo era quien iba conduciendo, yo soy responsable. Y la otra persona, bueno, pues la policía lo despacha. Pero sucede, y ahí es que se hace grave la situación, que este muchacho, después que sale la policía, dice en una grabación que se ha hecho viral, que él con 6 mil pesos, 600 pesos, 60 mil pesos, que le dio al fiscal resolvió ese problema y está suelto. Entonces ese es un desafío a la sociedad, ese es un desafío a la autoridad. Que la autoridad a partir de esas declaraciones tiene que retomar el caso. Y con ese muchacho hay que dar un ejemplo porque me dicen que no es el primer accidente que él tiene ni el primer lío que él hace violando lo que es la norma de la sociedad. Esa persona hay que retomarla y encauzarla a partir de lo que ha dicho. Y fíjense ustedes si la popularidad de Legrande, que me decía David, que ese mensaje donde él dice que repartió un dinero al fiscal, parece que no fue al fiscal, sino a un abogado, el abogado que fue con él a la policía. Pero de todas maneras, el desafío que él hace a la sociedad dominicana, a la institución del orden público, a la justicia dominicana, es lo que hay que ver ahora y buscarle enderezarlo, pero no al caso, sino a él. Mire, don Freddy, de acuerdo, yo tengo que reconocer, tengo que ser sincero, yo no sigo eso. Yo no he visto el personaje ni he visto el video. Yo tan solo he escuchado los comentarios, igual que ustedes han hecho otros colegas. Lo que yo he escuchado es precisamente eso, que es un analfabeto funcional, pero que está lleno de talento, una persona con un talento natural, pero que es un analfabeto, un maleducado, que era antes mensajero en un colmado, que vive en drogado, borracho todo el tiempo, y que tiene una conducta anormal, que no es la primera vez que él tiene un accidente de tránsito. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que ese joven, que ya tiene una conducta así, de que siempre está en drogado, de que siempre está borracho, de que ha tenido accidentes de tránsito, de que maneja de manera temeraria, ¿cómo es que a él, que ya hay otras experiencias de accidente, cómo es que él todavía está manejando? ¿Y cómo es que él se da el lujo, de como si fuera una gracia, un chiste, de hablar por internet y reconocer que él mató a esa persona y que él sobornó y todavía no ha pasado nada? O sea, aquí definitivamente las autoridades, la principal culpable de lo que está pasando son las autoridades que permiten este tipo. Yo no sé, decir inconducta es un calificativo como tan ligero, como tan suave. Esa es una perversidad, una vagabundería, un irrespeto a la ciudadanía de parte del joven, pero especialmente de parte de las autoridades que permiten que él pueda actuar de esa manera. Yo espero que haya alguna consecuencia ahora que él se atrevió a ponerte ridículo prácticamente a las autoridades. Tiene que haber consecuencias y tiene que darse un ejemplo con él también, las dos cosas. O sea, definitivamente vamos a esperar que actúe la autoridad que tiene que actuar para dar un ejemplo con este antisocial. Miren, hoy la gran noticia en el mundo fue lo que sucedió ayer en Brasil. Elecciones nacionales en segunda vuelta donde se enfrentaban la derecha y la izquierda. La derecha es representada por el actual presidente Jair Bolsonaro y la izquierda representada por ese que ustedes ven ahí, Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores, que ganó las elecciones con un 50% frente a un 49% de su opositor. Prácticamente ese país está dividido en derecha e izquierda y esa cercanía de los votos dice que Lula va a tener que hilar fino en la presidencia porque tiene que tener en consideración que debe gobernar para un pueblo. Que él sacó la mayoría, pero que hay una parte de ese pueblo que votó por el otro candidato. La prensa del mundo se hace eco del primer discurso de Lula da Silva donde se compromete a retomar su política de los dos periodos gubernamentales que él encabezó, donde hizo un trabajo social que fue ejemplo en ese país y en el mundo. Sacó 30 millones de personas de la extrema pobreza y lo llevó a vivir un tanto con más dignidad, mejor salario y mejor forma de vida. Y eso le costó, eso que ustedes ven ahí, que él volviera a la presidencia. Aún todavía, en este momento, el candidato perdedor, el presidente Bolsonaro, no ha reconocido su derrota ni reconocido el triunfo de su contrincante. Sin embargo, los órganos electorales y otras instituciones de la sociedad brasileña dan oficialmente como ganador de las elecciones de segunda vuelta a Luis Ignacio Lula da Silva que va a juramentarse el día primero de enero del próximo año 2023. Todos los presidentes del mundo, los jefes de Estado, instituciones, organismos, han felicitado a Lula da Silva que se torna, ya no con tanta energía como en su primer periodo de gobierno, pero un hombre que tiene idea bien clara de lo que tiene y debe de hacer. Desde aquí, el presidente Luis Abinader ha hecho sus felicitaciones al presidente Lula, igualmente lo han hecho otros dirigentes políticos del país. Vimos en los videos dos delegaciones dominicanas que estuvieron observando las elecciones en Brasil y, bueno, esa es la novedad hoy en el mundo, el retorno de Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Es ahora la izquierda que tiene las cinco más grandes economías de Latinoamérica. La izquierda está en manos de la izquierda con Lula en Brasil, López Obrador en Venezuela, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boria en Chile y Alberto Fernández en Argentina. La izquierda dominante ahora con las cinco grandes economías en el poder. Así es, mire, don Freddy, no cabe la menor duda de que la pandemia del COVID que trajo una crisis sanitaria y con ella también parió una crisis económica y que luego esa crisis económica se ha prolongado por la guerra entre Rusia y Ucrania ha traído cambios en el espectro político del mundo. ¿Qué ha pasado? Que los países de América Latina, tal y como usted señala, han pasado el poder a la izquierda. Han pasado dos fenómenos. Uno, que los partidos políticos en el poder han perdido el poder y le han cedido a la izquierda. Y lo propio ha pasado en las sociedades más poderosas del mundo, las potencias. Pero lo contrario, que le han cedido a la derecha. Ha habido un cambio y le han cedido a la derecha. ¿Cuál es la razón? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. De alguna manera la población ha entendido que ese régimen no le ha respondido adecuadamente hacia las crisis que ha tenido que enfrentar la humanidad y que le ha causado tanto malestar, tanto pánico, tanto desasosiego, tanto estrés como ha sido el COVID y luego la crisis económica. Lo cierto es también, don Freddy, que hay que reconocer que Bolsonaro quizá no haya sido un gran presidente, ahora es un gran contrincante. Sí. Porque le voy a decir una cosa. Primero ganó las elecciones y luego se pronosticó que por los errores que había cometido, Lula se iba en la primera vuelta y él logró, él logró... 48%. Exactamente, él logró, se pronosticaba que Lula en la primera vuelta iba a ganar y finalmente Lula sacó un 48, un 49 y él sacó un 43% cuando se pronosticaba que él iba a sacar entre un 35 y un 39%. Sin embargo, se dio al 43% y le robó unos votos a Lula que le quitaron la posibilidad de ganar en la primera vuelta. En la segunda vuelta, las encuestas pronosticaban que Lula se iba con más de un 50 más uno y que Bolsonaro llegaría a un 45%. Sin embargo, fue prácticamente, le ganó por menos de un 1% hasta el momento. Hablamos de 50 puntos y pico, 41 puntos y pico, o sea, prácticamente 2 millones de votos que en una votación tan amplia como la que tiene Brasil, que son más de 150 millones de votantes, 2 millones es una chilata, menos de un 1%. O sea, no cabe la menor duda de que, como usted dice, Brasil está dividido en dos. Una mitad responde a la derecha, la otra mitad responde a la izquierda. Claro, Lula había hecho, como usted dijo, un gran gobierno, había estado preso precisamente porque se descubrió... Duró casi dos años preso. Se demostró que era una calumnia y de alguna manera también el pueblo brasileño está reivindicando ese terrible error que se cometió con él. Pero, incluso, a nivel de municipios y a nivel congresional, la derecha tomó más, alcanzó más perdaños. Eso quiere decir que Lula va a tener que gobernar con mucha inteligencia, con mucha paciencia y buscando siempre el consenso. Porque no cabe duda de que va a tener una fuerte oposición que se va a reflejar en la parte municipal y en la parte congresual. Y todo el mundo sabe que en Brasil el poder congresual tiene mucha fuerza. Esto lo hay que recordar lo que pasó con Vilma Rousseff, que a través de un PISPEN, que es una especie de juicio político, la destituyeron, la sacaron del poder. Eso quiere decir que allá el poder legislativo tiene mucha fuerza. Por tanto, Lula da Silva. Lo primero es que debe de no cometer los errores, quizás institucionales, que lo llevaron a que la derecha, sus opositores, pudieran fraguar todo un plan para desarticularlo y incluso meterlos presos. Y que incluso por un tema institucional, la violación de una ley, aunque no haya robado, pero hubo una violación de una ley, o sea, hay una ley de responsabilidad fiscal en Brasil, que implica que sin aprobación del Congreso, el poder ejecutivo no puede desviar unos fondos hacia otro, hacia otra cartera, que fue lo que hizo Vilma Rousseff. Entonces, aquí eso es ilegal, pero no hay consecuencias. No hay consecuencias legales, penales, pero allá sí. Allá hubo un INSPISMEN, que es, reitero, un juicio político que sacó a Vilma Rousseff de la presidencia. O sea, que dado las características que tiene Brasil, no cabe la menor duda de que Lula da Silva tiene que gobernar con mucha inteligencia emocional. Así es. Tenemos que detenernos, hacer la pausa para ver los comerciales, pero ya regresamos. No se nos vaya.